Atención, Estados Unidos, México, Europa y todo el mundo, aquí están para ustedes esos reyes de ritmo, esos meros leones de los blues, esos fabulosos Thunderbirds, pues ahorita los vamos a divertir y get down everybody. No nos olvidamos, África, el Oriente, también los rusos, Austin, Dallas, Houston y LA, aquí estamos y ya nos vamos, los fabulosos Thunderbirds. ¡Gracias!